¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Después de tanto tiempo hemos venido aquí a esta maquinita de acá, esta máquina gigante No hemos traído tantas monedas, recuerden que aquí casi no nos descambian las monedas Así que bueno, vine con un primo que nos va a estar ayudando hoy día a ganar Vamos a ver qué tan bueno es Él se llama Vicente, así que vamos a ver cómo nos va con nuestro amigo Vicente Ahí pusimos 5 monedas A ver Vicente, elige 5 Dale, elige 5 Oye, igual te sigues acá Sí Vamos a ver Nuestro amigo Vicente hizo su primer tiro, vamos a ver muchachos ¿Qué tal le va a él? Nada Vicente, vamos ahora a nosotros A ver si nosotros lo vamos a ganar 5 ahí 1, 2, 3, 4, 5 Vamos, yo creo que sí nos ha de tocar un premio bueno 10, muy bien Ahí ya recuperamos Vamos a poner 5 más para que Vicente gane Ahí vamos a ver si Vicente logra ganar Dale Vicente, coge 5 Dale, le pusiste 2 a campana, así que si sale campana vas a ganar un dólar Vamos a ver Vicente, vamos a ver qué tan bueno eres Cereza, dóblala, dóblala Toca doblar ahí Dale Bien Vicente, recuperaste Dale Vicente, vuelve a doblar O bueno, todo lo que va a doblar, está bien Vamos, ahora voy yo Vamos, yo voy a hacer un tiro de 5 también Voy a elegir sandía Sandía con campana, naranja, cereza Vean 10 más mi gente, 10 más 10 más A ver Vicente, vamos a poner 5 más para que tú Tú Ganes Vamos bien Vicente, vamos ganando Dale Vicente, escoge 5 Vamos ahí, ya de 1 voy poniendo ahí Uy, puse, bueno le hiciste un tiro de más No importa, no importa, vamos a ver Capaz que te sales ganando ahí Ve, un dólar Vicente nos ganamos Un dolarito Vicente Vean, un dolarito, ahí voy yo Vamos a ver si yo te puedo ganar Tú hiciste un tiro de 7 No, de 7 o de 8, no me acuerdo Vamos a hacer un tiro de 7 también A ver qué tal nos va Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a darle Vamos Vicente, desame suerte Cereza A ver, vamos a ver Nos la recuperamos Bueno, hasta ahora Vicente nos va ganando muchachos Creo que Vicente nos va ganando Vamos a ver cómo le va a Vicente ahora En este tiro Dale Vicente Vicente ha sido un jugador profesional Muy bien Vicente Una más te queda Dale Miren mi gente Dándole duro A ver La dobla Dale No, la perdimos Miren mi gente Este es un truco también Miren Déjenme hacerle Si tú la haces duro A ver si te cuenta por dos Vamos a intentar Vean Ahí nos contó por dos Ahí nos contó por dos Esa es una mañita ahí Que le tenemos a la máquina Bueno, este es un tiro de siete A Vicente también le haremos hacer un tiro de siete Para que no haya trampas Ok Pero la maquinita también tiene maña Por eso no nos está dando plata Pero bueno Si la vamos ganando todavía Vamos a meter cinco Pero vamos a hacer el mismo truco Hay que tener ese Tino Miren Una nomás que nos salga Vamos otra vez Esta no quiere entrar Una más Una más Una más A ver Esta que nos salga Ojalá si nos salga Sí No, no, no No nos salió Dale Vicente Tiro de siete Un bar Vicente Sácate ese bar Sácate ese bar Dale Vicente Pon juego Dale Mi gente Vamos a ver que le toca a nuestro amigo Vicente No Le apostó a la sandía Mira Vicente Ya vamos Vamos a hacer un solo tiro los dos Vamos a hacer un tiro de veinte Uy miren Está empezando Ve Ahí nos dio dos Vamos a intentar Que nos dé dos otra vez Vean Ahí nos dio dos Ahí creo que nos dio dos Vean Otra vez dos Ese es un truquito mi gente Para que ustedes también lo apliquen Tienen que hacerle con fuerza Vean Ahí está A ver Veinte Entre los dos vamos a elegir diez y diez Yo voy a elegir mis diez primero Mis diez primero Y vamos a ver cuánto ganamos Ya está el último tiro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve y diez Dale Vicente Elige diez Este es un tiro entre los dos Así que vamos a ver Que tal nos va Uy 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 mi gente A ver miren Tenemos cuatro naranjas Cuatro campanas Aquí puede ser dos dólares Si nos cae esta Dos dólares más Un dólar Acá mi gente Si nos cae bar Es una locura Porque nos llevamos como Como quince dólares Por acá también tenemos Miren si nos cae estrella O manzana Y es lo peor que nos puede tocar Pero bueno No quiero que caiga ni estrella Ni manzana ni cereza Así que dale Vicente Ponle juego Vamos Último tiro mi gente Para retirarnos Nos vamos con No La cereza Vicente Dóblala Vamos La dobló bien Yo también la voy a doblar Para el mismo lado No Nada mi gente Pero bueno Por lo menos tuvimos una Yo creo que si le ganamos un poquito Así que bueno Nos despedimos del video Mi gente Si quieren más Más contenido No olviden de darle like Y suscribirse Hasta la próxima amigos Chau chau